La actriz mexicana Gretel Valdez contrajo matrimonio este fin de semana con el empresario ruso Leo Klerk. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales, la boda se llevó a cabo en el puerto de Acapulco, Guerrero. En sus Instagram Stories Gretel Valdez compartió una fotografía donde luce su anillo de bodas, ya soy la señora de Klerk, escribió la actriz en su imagen. Asimismo en un vídeo que compartió dio a conocer que la fiesta fue sensacional. ¿Qué les cuento? Que me duelen los pies tremendamente, eso quiere decir que la verdad no paré de bailar. La boda de Gretel Valdez y Leo Klerk. El boda de Gretel Valdez se llevó a cabo cinco meses después de que la actriz, sorprendiera a todos sus seguidores con el anuncio de su compromiso nuptial, y dije ese y y y y y y, sí al amor y a una vida contigo. Les comparto mi inmensa felicidad y la historia de un amor que guardé para mí durante nueve meses, pero que hoy que empezaremos esta nueva etapa quiero gritarlo a los cuatro vientos. Él es Leo mi futuro esposo, solo agradecer a Dios que llegaste a mi vida por el amor y dedicación que le das a Santino y a mí, como no amarte si llegaste a mi vida llenándola de paz, alegría y magia. Sobre los invitados a la boda de Gretel Valdez la lista fue muy selecta, Claudia Álvarez, Serlin, Ariadne Díaz, José Eduardo Derbez, por mencionar algunos. Anteriormente la actriz había comentado ante los medios de comunicación que celebraría su boda en total privacidad con personas muy cercanas a ella. Cabe señalar que los invitados tenían prohibido hacer fotos con sus celulares para evitar que trascendieran los detalles de la boda ya que Gretel Valdez y Leo Klerk vendieron la exclusiva a una conocida revista. En esta nota.